¿Este o este? ¿Este? Este. Está pero divino, mi amor. Ay, ¿a poco no? Sí, está bien bonito. Está súper chulo, nomás que sí ha de estar bien carísimo de París, ¿no? Pues sí, pero le podemos decir a doña Chole que ella lo haga. Compramos las telas en el Zócalo y ya sale más barato. Mi niña preciosa. ¿No sabes cómo me gustaría tener un montón de dinero para poder hacer la fiesta que te mereces? Nomás que no sé si sea posible. Lo que sí sé es que tu papito y yo estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que puedas tener tu guateque, así con chambelán y toda la cosa como en las películas. Ay, yo lo sé, mamá. Y por eso los quiero un montón. Señora Elena, todo estuvo delicioso, muchas gracias. Es que tenemos a la mejor cocinera. Gracias. Gracias, niña. En un momento les traemos el café y el postre. Muy amable, gracias. Gracias. ¿Sabes qué, Natalia? Yo podría ayudarte con la decoración de tu hotel. Tengo una empresa que se dedica precisamente a la decoración y si te interesa, le puedo pedir a alguno de los ejecutivos que se comunique contigo. Gracias, Ernesto. Me encantaría, pero por el momento no tengo presupuesto para la decoración. Primero hay que restaurar los cuartos y dividir el hotel de esta área de la casa. Si quieres, dime cuánto necesitas y yo te doy un préstamo. Gracias, Melissa, pero por el momento no puedo aceptarlo, no me quiero endeudar. Bueno, pensándolo bien, ni siquiera sé qué va a hacer de mi vida cuando tu hotel esté listo, entonces... Bueno, en lo que esperamos el café, ¿qué les parece si les enseño los folletos de la maquinaria que elegí? Perfecto. Yo a ti, mi corazón, con todo el alma, te amo. Yo también. Ya me puse chipil. Así que me acordé de la canción que dice, mi niña ya creció y se hizo mujer. ¿Te acuerdas de esa? No. Es que como siempre cantas así. Ay, es de la emoción, de la emoción. Es puro sentimiento, mi niña, bella. Aquí están todos los costos y las especificaciones de cada una. Gracias. También me gustaría hacerles una propuesta. Si queremos hacer que el rancho sea competitivo, tenemos que hacer algo diferente, algo distinto. Y había pensado en que empezáramos a producir leche orgánica. Gran idea. Creo que justo en esta época la gente le está apostando elementos que no estén sometidos a procesos de manipulación, que sean lo más naturales posibles. Totalmente, totalmente. Y con eso lo que logramos es que el ganado no esté estresado, tenemos vacas sanas y podemos alargar su proceso de vida y, por ende, pues, su productividad. Y además así contribuiríamos a la mejora del medio ambiente. Bueno, Ernesto, vamos a mi despacho y que ahí nos sirvan el café y el postre a nosotros. Prefiero que nos quedemos aquí si no te molesta. Es importante que Mateo esté presente. Yo también quiero estar y tengo derecho. Bien. Bueno, pues a mí me encanta que todos participemos. Así que si no te importa, Alfonso, por favor, siéntate aquí y sigamos con la reunión. Revisemos de una vez el avalúo, los ingresos, los egresos que tiene el rancho en la actualidad y, sobre todo, el estimado de cuánto ascendería mi inversión. ¿Te parece? ¿Qué quieres? Como que me decepcioné de Mateo, fíjate. Nunca pensé que fuera un hombre que no le cumpliría a la madre de su hijo. Bueno, pero no se va a desentender del chamaco. ¿O sí? Pues no, parece que no. Y tampoco quiere que la señora Melisa se lo lleve del otro lado del charco. Pues, ¿cómo va a querer? Si se lo llevan a Europa, el ingenio va a ver a su hijo cada... Nunca. Será un extraño para el chamaco. A lo mejor dijo eso para hacerlo entrar en razón. Pero es horrible que los hombres te abandonen cuando se enteran que les vas a dar un hijo. Pues, también te abandonan cuando estás casada. Como me pasó a mí con el mendigo de Mario. Pues, sí, eso sí. Pero cuando estás embarazada y te rechazan por estar de encargo, es una humillación muy grande. Te sientes sola, desesperada. No sabes si podrás sacar a tu hijo adelante. Eso mismo siento yo ahora, Elena. Los hijos siempre necesitan de sus dos papás. Y ellos no entienden por qué los abandonan. Eso que ni qué. Pero bueno, menos mal que tú tuviste suerte y el papá de Luis no te dejó. Digo, se lo llevó el diosito muy temprano, pero al menos él sabe que su papá no lo dejó a su suerte. Entonces, ¿qué es lo que están vendiendo? ¿La hacienda? No. Cosas antiguas y de valor. Cuadros, juegos de plata, las joyas de la familia. ¿Y quién sabe cuántas cosas más? Los Moncadas siempre fueron una de las familias más acomodadas de la zona. ¿Entonces por qué andan vendiendo todo? Yo creo que para invertirla al rancho, pero la verdad no sé bien. Con base en el avalúo del rancho y la inversión que tengo que hacer, me tocaría el 50% de las acciones. Yo lo que más podría darte es el 49% y yo quedarme con el 51%, porque siendo mi rancho, quiero conservar la mayoría. No, eso lo entiendo perfectamente bien. Nada más que las condiciones del rancho requieren que mi participación sean de más del 50%. Y si yo lo dejo en ese porcentaje es para que estemos en igualdad de circunstancias, porque en realidad tendría que invertir para comprar acciones por el 55%. A mí me parece que el que cada quien tenga el 50% es lo más justo. Discúlpenme, pero yo no puedo aceptar que tengamos el mismo porcentaje. Entiéndelo. Ernesto, no quiero que aceptes nada con lo que no estés de acuerdo. Contigo como parte de este negocio, hijo, tengo interés de que el rancho salga adelante y confío que así será. Así que acepto tener el 49% de las acciones. Bien, se apuró. Solamente que hay una condición. ¿Y cuál es? Que Mateo tenga poder de decisión en las necesidades del rancho y que se haga cargo de la administración total. No, no, no. No, de ninguna manera. Mateo no puede mandar en estas tierras. Eso no es a discusión y a negociación. Si me promete tomarse las cosas con calma, mañana muy temprano lo trasladamos a terapia intermedia. Solo te prometo que lo voy a intentar. Don Hilario, usted sabe que Mateo es un hermano para mí y por eso me atrevo a interceder por él. ¿A poco estás de acuerdo con lo que quiere hacer? No voy a discutir con usted lo que pienso porque no quiero que se acelere. Pero independientemente de que esté de acuerdo con él, es su decisión y la tengo que respetar y usted debería hacer lo mismo. No, no puedo hacer eso cuando Mateo no está respondiendo a la educación que yo le di. Sí, pero Mateo ya es un hombre, Don Hilario. Él tiene que tomar sus propias decisiones. Lo siento, Rodrigo, pero mientras yo viva voy a intervenir en la vida de mi hijo porque como padre tengo la obligación de aconsejarlo y llevarlo por el buen camino. Y ahora no solo tengo que pensar en él, sino también en el bienestar de mi nieto. Papá, no entiendo por qué no aceptas que Mateo se haga cargo del rancho. Hilario y él son los que más saben de la operación y el manejo de este lugar. No te metas, Natalia. No digas estupideces. No creo que sea necesario insultar a nadie. Sí, y estoy de acuerdo con Natalia. Mateo y su papá han invertido parte de su vida por este lugar. Pero el dueño soy yo. No voy a permitir que él esté por encima de mí. Bueno, yo creo que ya es tarde y es momento de que ya nos vayamos, Melissa. Ese tema lo tienen que discutir Ernesto y Alfonso. Vamos. Buenas noches. Sí, yo también me retiro, muchachos. Alfonso, ya cedí en el porcentaje, pero en esta situación no lo pienso hacer. Si Mateo no administra el rancho, yo retiro mi oferta si es que la decisión está en ti. Mi vida, ¿puedo te llamar? Sí. Mañana temprano después de mi recorrido por el rancho regreso a México, así que tienes 48 horas para tomar tu decisión. Con permiso. Buenas noches. No hablemos. No te invitamos a aerospace, no hablemos. No hay ni nada espalda. No te Judaism se stable en la ciudad pero de ti lo ven. en mi boca